El fin de su relación con Matías Ochoa Hay cosas que no tienen solución ni perdón Los ex integrantes de estas guerras, Matías Ochoa y Azul Granto, anunciaron el fin de su relación tras casi 3 años de romance a través de un comunicado en sus redes sociales La pareja expresó diversas versiones de su ruptura lo que generó mucha suspicacia entre sus seguidores Si amigos, Matías y yo terminamos nuestra relación ya hace un tiempo pero aún no estaba lista para contárselos Realmente tengo el corazón partido en mil pedazos y cuando creía que ya no podía romperse más me lo vuelven a partir en mil Se lee en el mensaje que compartió la modelo vía Instagram Hay cosas que ya no tienen solución ni mucho menos perdón Por respeto y valor a mí misma decidí terminar lo que teníamos Espero que lo entiendan y espero poder recuperarme lo antes posible de esto y salir adelante Estoy destruida realmente pero soy fuerte Agregó Azul Granto en sus historias de Instagram Por su parte, Matías Ochoa publicó una fotografía en blanco y negro junto a su expareja cuando nada hacía presagiar el fin de su romance La relación que teníamos con Azul se terminó Tuvimos meses muy complicados Ustedes siendo nuestros seguidores merecen saber que ya no estamos juntos Sentenció el ex guerrero No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!